3, 2, 1 Dirán que soy un loco cuando me miran sonriéndole a mi teléfono Es que estoy viendo el mensaje que me mandas de amor Donde me dices yo te quiero ya te exiraño Parezco adolescente pues me la paso todo el día no más pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbre el celular y miro que eres tú Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti Ay compadre no me falle ¡Qué imaginaría! Parezco adolescente pues me la paso todo el día no más pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbre el celular y miro que eres tú Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Y es que te quiero desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti Me dices que te largas, no te importa que llore No le haces que me sangre, tu mente ya está hecha Me hallaste mil defectos, vas a buscarte otro que no tenga defectos Y yo sé que seguramente no tengo dolor ¿En dónde queda lo que siento yo? No más piensas en ti y al diablo lo de mí Y yo sé que piensas que no tengo corazón ¿Qué irá a hacer de mi alma ya sin ti? Piensa poquito en mí, no me dejes morir así No te importa que llore, no le haces que me sangre Tu mente ya está hecha, ya hayas de mil defectos Vas a buscarte otro que no tenga defectos Y yo sé que seguramente no tengo dolor ¿En dónde queda lo que siento yo? No más piensas en ti y al diablo lo de mí Y yo sé que piensas que no tengo corazón ¿Qué irá a hacer de mi alma ya sin ti? Piensa poquito en mí, no me dejes morir así Para mí usted es la mujer más hermosa del planeta Para mí usted es la mujer más hermosa del planeta Es mi reina, mi princesa, le juro que no hay otra Porque usted es la que enciende mis controles De los pies a la cabeza Me imagino tantas cosas con usted No más al verla Tengo que saber Me gusta que me encanta y me fascina Su cuerpo, su cinturita, más de lo que se imagina Su elegancia y distinción nacen divina Es coqueta y es tan linda Y su boca angelical me atrapó con su sonrisa Es la hora ideal Es la chance de robarte un tierno beso Y sacar todas mis ganas De tocar todo tu cuerpo Mis deseos en la cama Mis deseos en la cama Cada día son más intensos Cosas que a cada momento Igual como yo te sueño Lentamente y poder parar el tiempo Exactamente cuando estemos tú y yo tocando el cielo Música ¿De qué saber? Que me gusta, que me encanta y me fascina Su cuerpo, su cinturita, más de lo que se imagina Su elegancia y distinción nacen divina Es coqueta y es tan linda Y su boca angelical me atrapó con su sonrisa Es la hora ideal Es la chance de robarte un tierno beso Y saciar todas mis ganas De tocar todo tu cuerpo Mis deseos en la cama Cada día son más inmensos Cosas que a cada momento Igual como yo te sueño Lentamente y poder parar el tiempo Exactamente cuando estemos tú y yo tocando el cielo Exactamente cuando estemos tú y yo tocando el cielo Música 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 Música